Parece mentira porque con la cantidad de veces que hemos hablado de las bondades de este producto que tengo en mis manos, la berenjena de Almagro, tengan que venir desde Estados Unidos, en concreto, investigadores del Departamento de Defensa, a decir que el producto de la berenjena de Almagro es muy superior en antioxidantes al resto de berenjenas que podemos encontrar en el mercado. Lo ha dicho el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que ha certificado que además tienen, en concreto, 18 variedades distintas de estos antioxidantes. Investigadores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en colaboración con la Universidad de Valencia, han descubierto 18 tipos diferentes de antioxidantes, algunos desconocidos hasta ahora, en la variedad específica de la berenjena de Almagro. El hallazgo está firmado por los especialistas John Stommel y Bruce Whitaker, que con su tecnología, la de sus laboratorios, han probado lo que en el fondo ya se sabía, que la berenjena de Almagro es un producto excepcional. La berenjena normal que conocemos, que hay en el supermercado, la de consumo, tiene justo la mitad. Y si la comparamos con la berenjena silvestre Solanum incanum, que es un prototipo que tienen en todas las universidades, como una berenjena con un elevado nivel de antioxidantes, nosotros aún la superamos, porque todavía tenemos cuatro tipos de polifenoles más que esta variedad. Además, y gracias a este hallazgo, se ha descubierto que la berenjena de Almagro es especialmente rica en ácido clorogénico, un potente antioxidante que además tiene principios anticancerígenos. Por supuesto, además, el ácido clorogénico presente en la berenjena de Almagro es bueno contra el colesterol o ayuda a controlar el azúcar en sangre. Saber que tenemos un producto tan importante, tan beneficioso para la salud, como es el ácido clorogénico, que es un antioxidante muy potente, que ayuda a la regeneración celular, incluso tiene propiedades anticancerígenas. Esto supone que el consumidor, que hoy cada día más está interesado por llevar a su mesa productos de una calidad excepcional, pues lo valore mucho más la berenjena de Almagro. El estudio forma parte del proyecto conjunto que la Indicación Geográfica Protegida financia en colaboración con la Junta de Comunidades y la Diputación Provincial de Ciudad Real.